Muchachita Y maquillaje Se lo hizo en el salón Su vestido de ladrón Ajá Zumba de la de la de Zumba de la de Nena Zumba de la de la de Zumba de la de Mami Zumba de la de la de Zumba de la de Mi ma Zumba de la de la de Zumba de la de Ay nena no te compare Que tiene un cuerpo que ya tu sabes Que tumba esquina Que tumba calle Que todo el mundo te dice Mami Zumba de la de la de Zumba de la de Cosa mas rica Zumba de la de la de Zumba de la de Cosa mas buena Zumba de la de la de Zumba de la de la de Yo si me muevo los pies Zumba, lale, lale, zumba, lale Tú eres pura, pulsuda Sabe bailar como es Zumba, zumba, zumba Zumba, lale, lale, lale Zumba, lale, lale, zumba, lale Ay nena, no te compare Que tiene un cuerpo que ya tú sabes Que tú me esquinas, que tú me calles Que todo el mundo me dice Mami Zumba, 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 lale, lale Zumba, 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 lale, lale Zumba, 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 lale, lale ¡Bien, amigas! Zumba, 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 lale Le, muchacha Zumba, 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 lale, lale Camina, muchacha Zumba, 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 lale, lale Menea, muchacha Zumba, 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 lale, lale Guapea muchacha, la rumba se formó, un loco penecir, escucha este amor, que suena para ti. Zumba, zumba, zumba... Zumba, zumba como es, la elba buena llama como es El quito bravo habla como es, la alegría baila como es Zumba, 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 zumba ¡Gracias!